Salmo 25, milagrosa oración en tiempos difíciles. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te pido, hermano y hermana, que hagas con fe y con mucha devoción este Salmo, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. No se te olvide, el Señor nos ha dejado los Salmos como oraciones poderosas para ayudarnos en diferentes situaciones. Así es que ánimo que tu corazón no tiemble y a confiar en el Señor. Amén. Ahora sí, pongámonos en la presencia del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 25. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti que eres mi Dios, en ti he confiado. Que no quede yo avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. En estos momentos difíciles, levántame, Señor, y condúceme al paraíso. Tú sabes, Señor, que sólo te tengo a ti. Las personas a mi lado me han dado la espalda en muchas ocasiones, mas sin embargo, tú me amas y me quieres, así como soy. Y en medio de esta tormenta, solamente confío en ti. Por eso, a ti elevo mi súplica, Señor. Ayúdame. Mi alma descansa solamente cuando te digo que te amo y que en ti confío. Tú eres mi esperanza, Señor. Versículo 3. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí lo serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozca tus caminos. Muéstrame tus senderos. Yo confío plenamente en ti y sé que a pesar de la dificultad que pueda yo vivir, tú me vas a ayudar y no me vas a defraudar. Sé que me irá muy bien y que a pesar de la tormenta por la que estoy pasando, saldré victorioso, porque tú siempre ayudas a todos tus hijos, especialmente a los que con humildad te suplican. Versículo 5. En tu verdad guía mis pasos. Instruyeme. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. Tú sabes, Señor, que te estoy esperando con todo mi corazón, que tú eres la única razón y la única fuente de mi alegría. Por eso, en tus manos me coloco. Ayúdame, Señor, y no me dejes solo, sobre todo en estos momentos. Yo sé que muchos pecados están en mi vida. Yo sé que he cometido bastantes errores y me arrepiento, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Por eso te pido que tengas misericordia de mí, pobre pecador. Ven en mi auxilio. En estos momentos, tú eres la única persona que no me dará la espalda y esa es mi plena confianza. Por eso te suplico, acuérdate de mí a pesar de mis pecados. Versículo 8. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado, dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Señor, reconozco que tú me has perdonado tantísimas faltas y por eso te agradezco, porque además de ser un Dios bueno y santo, siempre nos perdonas, especialmente a mí, que me has perdonado tantísimas cosas. Por eso te doy las gracias y te entrego mi corazón. Además, Señor, ayúdame te lo suplico y guía mis pasos. Ven, por favor, y muéstrame el camino para salir de este laberinto de problemas y de enormes dificultades. Yo sé que si la luz del cielo me muestra el camino correcto, voy a poder encontrar una respuesta. Hay veces, Señor, en que tú lo sabes, siento que ya no hay salida, mas sin embargo, si confío en ti, sé que encontraré una solución y todo será más bonito y más maravilloso. Por eso, Señor, ven en mi auxilio. No me dejes, por favor, atiende a mis súplicas y quédate a mi lado. Versículo 10. Amor y lealtad son todos tus caminos, para el que guardas su alianza y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda, que es muy grande. En cuanto un nombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino, y esa es mi confianza. Que a pesar de mis pecados y de todas las debilidades que hay en mi vida, yo sé, Señor Jesús, que tú me rescatarás, y eso para mí es algo muy hermoso. Por eso te agradezco y te pido que me muestres el camino para salir adelante. Enséñame también, Señor, te lo pido, a recuperarme, a que mi corazón ya no tiemble jamás, sino que sepa estar en tus santas manos y volver a confiar. Yo sé que estoy atravesando por una situación muy difícil, pero recuérdame que no siempre será así, que hay cosas bonitas en esta vida, y que debo de echarle ganas para seguir adelante y no desanimarme a cada paso que doy. Versículo 13. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. El secreto del Señor es para quien lo teme, le da el conocimiento de su alianza. Por eso, Señor, estoy tranquilo, porque sé que mi alma descansará a tu lado. Tú eres mi mejor protector. Me arrepiento de todas aquellas ocasiones que busqué tantas falsas salidas, mas sin embargo, sólo tú tenías palabras de vida eterna. Por eso te doy las gracias, Padre Celestial, y te suplico por favor que me ayudes y que me concedas fe y esperanza para saber que descansaré en tus santos brazos y que no tengo más nada que temer. Versículo 15. Mis ojos nunca se apartarán del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Cuanto quisiera, Señor, volver a sonreír, volver a tener amor, paz y gozo en el alma. Por eso te pido, quédate a mi lado, Señor, y no me abandones. Cuídame como a tu hijo favorito y devuélveme la alegría de la salvación. Quiero tener paz en el corazón y quiero luchar todos los días por alcanzar cosas maravillosas y totalmente hermosas. Oh, Señor, Tú sabes que te quiero. Por eso a Ti te entrego mi vida, mi alma y mi corazón. En Ti descanso, Señor. Por eso en Ti confío, mi Rey de reyes y Señor de los señores. Versículo 18. Contempla mi miseria y mi fatiga y quítame de encima todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida, líbrame, no quede confundido de haber confiado en Ti. Señor, en Tus manos estoy. Sé que me vas a ayudar. Por eso, ayúdame te lo pido con todo mi corazón y no me dejes solito. Mi alma espera en Ti, Señor. Mi alma confía en tu misericordia. Por eso, no temo a ningún enemigo, sino solamente confío en Tu amor. Amén. Versículo 21. Integridad y rectitud me guardarán en Ti, Señor. He puesto mi confianza. Oh, Dios, redime a Israel de todas sus angustias y a mí también, Señor. Que mi corazón vuelva a tener paz, tranquilidad y gozo en el alma. Ayúdame, Señor, para no temblar, sino para confiar en Ti, para estar en Tus manos y no rendirme jamás, sino saber que Tú eres maravilloso. Ayúdame, Señor, te lo pido y socórreme, sobre todo en estos momentos. Mírame con misericordia y que mi corazón sepa y descubra que no estoy solo, que Tú estás a mi lado y que cosas increíbles me van a pasar. Porque cuando Tú estás conmigo, ¿quién estará en contra de mí? Toda mi confianza la he puesto en Ti. Por eso mi corazón no tiembla y no me lleno de angustia. Pero si ves que me caigo, Señor, levántame, te lo suplico, tómame de las manos y ponme de nuevo de pie, porque necesito seguir caminando. Tú sabes, Señor, que mi familia espera en mí, que mis seres queridos se apoyan en mí. Por eso, Señor, no me dejes caer. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permíteme, Señor, encontrarte en medio de esta dificultad. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Feligrés Digital, por acompañarme a ver esta videoreflexión. Solamente me despido recordándote lo que dice el Salmo. Nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros. Así es que te invito, date cuenta de que Dios está contigo. Nunca te sientas solo, mucho menos abandonado. Y cuando lleguen esos sentimientos de que tal vez no hay nadie junto a ti, recuerda que nuestro Señor murió por ti y que Él está en el Sagrario. Aquí está el Sagrario. Así es que vayan a saludar a Jesús al Sagrario, allá a sus casas, en donde Él esté, ¿verdad? Vayan a saludarlo y salúdenlo de mi parte. Que Dios me los bendiga y me los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.